Estamos con la doctora Ide Viola, que ha sido galardonada recientemente con el premio UNESCO L'Oréal en su decimoquinta edición. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, Ide. Hola, ¿qué tal? Muy orgullosos. Muchas gracias. La uva muy orgullosa, todos, todos muy orgullosos los argentinos, porque lo que se premia es la actividad científica femenina, ¿verdad? Sí, es un premio que se da todos los años a mujeres en diferentes áreas. Este año tocó en ciencias médicas o ciencias de la vida y, bueno, las mujeres nos presentamos y luego, bueno, sale el orden de mérito. Y este premio está otorgado por UNESCO a través de L'Oréal, pero también participa el CONICET, ¿verdad? Claro, el CONICET es quien coordina o quien realiza, creo yo, la evaluación de las candidatas. Y tu trabajo específicamente trata acerca del COVID, ¿es así? Sí, sí. Este trabajo, que es subsidiado a través del premio, tiene que ver con evaluar y estudiar el impacto del COVID-19 en la sociedad argentina respecto de la ansiedad, la depresión, la creatividad y la memoria. De todas maneras, también se pone en valor la trayectoria que la científica tiene al momento de presentarse. ¿Y qué consistió el trabajo específicamente? Este trabajo está comenzado, pero va a continuar. Y es un trabajo que encaramos con otros investigadores e investigadoras que pertenecen al CONICET, a la UBA y al ITBA. Y que tiene que ver justamente con el estudio de cómo la pandemia por la enfermedad de la COVID-19 ha impactado en nuestra sociedad. Y, bueno, el estudio se realiza a través de encuestas que se difunden por redes sociales y las personas las contestan de manera voluntaria, mayores a 18 años. Y, bueno, en esas encuestas se realizan preguntas como el género, la edad, la localización, si realizan actividad física, con qué frecuencia, cuánto aislamiento social han tenido, etc. Si fueron vacunados o no, si tuvieron COVID o no. Y, bueno, junto con cuestionarios estandarizados en donde se puede medir los valores de ansiedad generalizada y depresión. Y este estudio lo llevan realizadas cuántas personas, qué cantidad de personas. Somos un grupo de 12 investigadores, o sea, somos 5 investigadores e investigadoras y el resto son estudiantes y becarios de grado y de posgrado. Y, bueno, lo estamos trabajando desde la pandemia de manera virtual y, bueno, ahora esperemos poder retomar la presencialidad y seguir con este trabajo de manera presencial. ¿Y en qué área específica están desarrollando esta actividad para nombrar el instituto del cual están trabajando? Yo trabajo en el Instituto de Biología, Celular y Neurociencias, profesor Eduardo Robertis, que es un instituto UVA-CONICET. Pero, como te conté, involucra investigadores que pertenecen tanto al CONICET, a la UVA como al IND. ¿Sentís que ha costado lograr el lugar que hoy tenés, el reconocimiento que hoy tenés? No, yo me he hecho esa pregunta y realmente no lo he vivido en mi experiencia personal como dificultoso. O más dificultoso de lo que es para personas que no son mujeres. Sí, es una tarea, independientemente del género, que requiere de mucha dedicación, de mucho estudio, de mucho trabajo, de mucha vocación, de muchas ganas, motivación por lo que uno quiere hacer y generar conocimiento. Pero no lo he percibido como algo dificultoso en mi vida, por ser mujer, ¿no? Si hoy te retrotarías al pasado y a aquello que vos soñabas hacer con respecto a la investigación, ¿qué podrías decir? ¿Se cumplió? ¿Está totalmente cumplido? ¿Reacuerdo a las expectativas que tenías inicialmente? Bueno, yo estoy muy conforme con mi trayectoria a nivel científica y docente también. Creo que he podido desarrollarme y hacer, tratar de hacer preguntas y tratar de contestarlas. Y creo que estoy muy satisfecha con lo que he logrado, con lo que se ha generado, con todo el grupo, ¿no? Esta es una actividad que no es individual. Hay un grupo siempre trabajando para lograr objetivos, para tener hipótesis, desarrollar trabajos, discutirlos y de esa manera generar conocimiento. Nunca se acaba, cada vez, yo siempre digo, cada vez que uno descubre algo, hay más preguntas que surgen a raíz de eso, que se conocen. Entonces, nunca va a terminar esas ganas de querer saber más y de hacerse nuevas preguntas. Eso nunca culmina. ¿Es fácil generar proyectos de investigación y desarrollarlos en la República Argentina? No, no es fácil, requiere de mucho trabajo, pero es a lo que uno se dedica y lo que uno sabe hacer. Para poder plantear un trabajo, inicialmente hay que tener mucho conocimiento previo del tema, porque los trabajos que se plantean deben ser novedosos y entonces es necesario tener una buena pregunta para contestar, un buen conjunto de preguntas para contestar. Y bueno, plasmarlo en un proyecto, presentarlo a una institución que evaluará junto con un montón de otros proyectos y, bueno, tener la financiación como para poder llevarlo a cabo. Y luego también los recursos humanos para llevarlo a cabo, ¿no? Muchas veces no van a la par. O sea, hay algunos proyectos en donde se solicita financiamiento y personal para trabajar en ese proyecto y hay otros que no. Se presenta solo el proyecto o solo las becas para conseguir los recursos humanos. Así que es como un armado de diferentes piezas que tienen que funcionar todas a la par y bien para que los proyectos se puedan realizar eficientemente. ¿Qué consejo le darías a un estudiante, a alguien que quiere dedicarse a la investigación? ¿Qué condiciones le dirías? Nombraste el aspecto profesional y nombraste el aspecto humano. ¿Qué condiciones crees que debieran desarrollar o estar atentos a qué? Para dedicarse a esto hay que tener mucha curiosidad, hay que querer saber cada vez más, hay que hacerse muchas preguntas y tener el fondo interno para poder responderlas. y me parece que todas las personas que tengan esa motivación por querer saber el porqué de las cosas deben animarse y deben acercarse a la investigación científica. Es una tarea muy gratificante que requiere de mucho trabajo y de mucha voluntad, pero yo considero que es esencial para la sociedad. Generar conocimientos y formar recursos humanos son dos tareas indispensables para que las sociedades puedan crecer y afrontar los desafíos del futuro. Aide, agradecerte muchísimo a este momento de poder hablar con vos, poder conocerte un poco más y felicitarte porque sos un orgullo para la UBA y un orgullo para la Argentina. No, por favor, solamente hago mi trabajo con mucho empeño, con muchas ganas y bueno, estoy muy contenta de haber recibido este reconocimiento. Muchas gracias. Gracias a vos. Nosotros nos vemos en el próximo encuentro. Gracias. Gracias.